Westinghouse, que es español, está en España y trabaja en España, es un señor físico nuclear e ingeniero con varios másteres y se dedica a hacer centrales nucleares. Y está aquí, no está en ningún otro sitio. Las de Francia las hace él, las de Polonia las hace él, desde Westinghouse a España. Entonces, este señor nos puede explicar varias cosas. Lo primero, y me lo ha dicho por WhatsApp, ¿en España se pueden hacer centrales nucleares a día de hoy? Sí. Sí, claro que sí, por supuesto. Yo puedo coger, como empresario, y digo, ¿cuánto cuesta hacer una central nuclear? 3.000 millones. Nadie ha dicho lo contrario aquí. Simplemente aquí se tomó una decisión para desmantelarlas, pero que se puedan hacer, la prueba la tiene en Macron. Macron tiene 56 centrales y ha ordenado, ha deseado 1.000 millones para la construcción de pequeños reentos. Y no hay ningún problema. Se puede perfectamente. Yo cuando digo que no hay profesionales en España, de los mejores del mundo. Tampoco nadie ha dicho tal cosa. Por favor. Lo que ha dicho Fernando. No, no, que no tenemos un técnico que informara a la población. Es que voy a ir a eso. Como hemos tenido un Fernando Simón. No, no, es que sí lo tenemos, pero los tienen tapados. Claro. Y me explico. Felipe Sevil, Sicilia, este. No discuta la parte de un malentendido. Es culpa del gobierno, no de que no tengamos buenos profesionales. Pero por favor siga, que seguro que tiene cosas interesantes que contar. Hace dos semanas hubo una reunión en Granada de la Asociación de Técnicos de Energía Nuclear. Si los medios de comunicación nos hubiéramos preocupado de ver qué decían, a lo mejor eso y lo hubiéramos extendido, a lo mejor no habría las dudas que hay. Dicho esto, ¿se puede hacer centrales nucleares? Se puede. ¿Se puede vivir ahora mismo en la energía solar? No, es imposible. Una Powerwall, que es lo que decía mi compañero de mesa, vale aproximadamente unos 12.000 euros y no te da ni para encender tres hornos durante dos horas. Ya me dirás tú cómo vamos a subsistir de la energía solar. Eso es absurdo.